Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal de José Chichi TV y hoy te traigo el review del Duji V30. Tuvo un par de detallitos con este teléfono, lo cual es bueno que las marcas me presten. Bueno, en este caso me mandan los teléfonos antes de que salgan al mercado completamente disponibles para que yo justamente pueda probarlos. Estos reviews les sirven a ellos como a ustedes. Tuvo un problemilla en cuanto a la optimización y me gustaría arrancar con este problema de la batería. Más bien del sistema, porque el equipo se me reinició un par de veces y creo que tiene que ver la banda. Aquí voy con esto, yo lo estuve utilizando con Telcel en la red 4G sin problema alguno. ¿Qué pasó? No me estaba dando internet porque tenía activado el 5G al momento de estar seleccionando la red. Entonces seleccioné la red 4G y déjame te muestro cómo se hace eso. Ok, ya acabo de comprar un programa para... bueno, vamos a usar la versión de prueba. Ah, porque no tengo opción para grabar la pantalla. Entonces lo de Bitmap es la que estoy utilizando, pero bueno, vamos a irnos para atrás. En cuanto al sistema, tuve un par de problemitas porque el equipo se me reinició, como te estaba mencionando, cuando lo estaba conectando a la red. ¿Qué pasó? Que me di cuenta que me entraban llamadas pero no tenían los datos activados. Entonces para esto, pues me fui a Simancard Mobile Data. Y en el Mobile Network, en Advanced, aquí mismo, en Preferred Network Type. Lo tenía en 5G, estaba en 5G, no me estaba agarrando. Lo puse en 4G para que me agarraran los datos. Ok, ahí ya me agarraron. Entonces, desde entonces tuve el problema. Se me reinició dos veces automáticamente. Al igual que una vez sin querer lo reinicé. Entonces, al que se me reiniciara y que yo lo reiniciara, hizo que no pudiera tener un registro completo de la duración de batería. La batería de los 10.000 mAh sí funcionan, sí están presentes ahí. Es un equipo que te puede estar dando 10 horas de pantalla, 36 horas de uso, sin problema alguno. Pero ahora sí que no tuve tiempo de tomar la captura de pantalla. Y no me puedo regresar porque tengo que seguir con otros productos. Y también llevo todo el año trabajando, quiero tomar unos días de descanso. Y aquí justamente en batería ni siquiera puedo ver el uso de la batería. Tuvido que utilizar una aplicación AcuBattery, que es para yo poder estar teniendo este registro. De ahí en fuera, no tuve problemas con el equipo. Otro punto que a lo mejor no me terminó de convencer. Otro punto que no me gustó fue que el material de construcción del equipo, más bien el control de calidad del equipo, no me terminó de convencer. El equipo venía con dos detallitos en la parte trasera, muy notorios. Se ven como golpes en la parte donde está esta cubierta estilo de piel. De ahí en fuera, ¿qué te parece si ahora sí ya empezamos con este video? Te voy a estar dejando el link de compra abajito en la descripción para que lo revises. Es la página oficial de AliExpress. No es ningún link de afiliado ni nada de eso. Francamente no soy muy fan de utilizar esos links. Te estoy dejando ese link aquí abajito para que lo revises. Y entre los escenarios más destacables de este equipo, tenemos el soporte a una eSIM. Yo no estuve utilizando eSIM porque yo no utilizo eSIM, pero este teléfono soporta eSIM. Tenemos el Dimensity 900. Una pantalla de 6.58 pulgadas, Full HD, con taser refresco de 120 Hz, con un Water Drop Notch. Cámara trasera triple. Cámara de 20 megapíxeles de visión nocturna. Este está dentro de las cámaras traseras que estamos hablando de. Tenemos un sonido estéreo, cámara frontal Sony, 8 GB de memoria RAM con almacenamiento expandible de memoria RAM más 7 GB. Esto es puro pedo, francamente. O sea, gente de marcas me han confirmado que es estrategia de marketing que están utilizando. Entonces no es algo tan notorio. No pienses que vas a tener 8 más 7, 15 GB de memoria RAM. No, definitivamente puedes tener esos pequeños cambios más que nada en el apartado de multitarea. Pero no vas a tener un equipo mucho más potente con esa memoria virtual, ¿ok? Seguramente en algún futuro más marcas puedan ahora sí lograr crear esta memoria virtual que tenga un efecto significativo en el equipo. Pero que tenga un efecto significativo, esta memoria extra RAM no la tiene. Certificación IP68, IP69K. El estándar Militán 810H. Gorilla Glass 5, Android 12 y soporta NFC con Google Play, ¿ok? Entonces también eso está muy interesante. El equipo está rondando, eh, digo, lo sacaron a un precio de como 14 mil pesos. Pero son los precios que las marcas ponen al principio antes de subir el producto a la página de AliExpress. Para después bajarlo al precio real y aparezca ese descuento permanente. Porque antes costó 14 mil pesos, ahora cuesta 5 mil o 7 mil pesos. Entonces se ve ese descuento de 40%, 50% de descuento, 60% de descuento en los productos. Una estrategia bastante barata que no me gusta que estas marcas estén utilizando. Pero el equipo en general me gustó y es un equipo que de entrada puedo recomendar fácilmente. Este año estuve probando un montón de equipos Rocked, Rocked Phones. Que son estos equipos que están diseñados para que los puedas aventar por la ventana y no les pase nada. Duji definitivamente ha mejorado muchísimo en cuanto a calidad. Y la ventaja de estos teléfonos es que los compras directamente en AliExpress. No llegan a México con un proveedor o vienen a México con precios infladísimos. Nada de eso. Lo mejor que puede ser es comprarlos directamente en AliExpress. Entonces en mi caso yo no tuve que pagar impuestos por el equipo. Me estuvo llegando en menos de dos semanas. Entonces creo que el tiempo de entrega estuvo aceptable. Y junto al precio que te digo que los impuestos a veces es un volado. A veces pagas, a veces no pagas. En este caso yo no pagué. Y me gusta estar probando este tipo de teléfonos. Creo que a ustedes también les gusta. Me empapo con más experiencia para poder ser mucho mejor. Al momento de estar analizando y recomendando estos dispositivos por el precio. Me gustó. Tienen sus detalles como cualquier otro teléfono. Y creo que le urge una checada al software. Entonces hago un llamado a Duji para que revise ese apartado. Porque esos reinicios. Oye te voy a ser honesto. Te voy a ser muy honesto. Tuvo una emergencia familiar y el equipo se reinició. Justamente cuando estaban internando a un familiar. O sea en el peor momento se te reinicia el pinche teléfono. Y eso está de la fregada. Porque se te puede reiniciar mientras estás en el baño. Se te puede reiniciar en emergencias como estas. Por eso es importante que los teléfonos estén al mero pedo. Porque el cliente tiene que estar seguro por lo que está pagando. Tienen que trabajar muchísimo en el control de calidad internamente como físicamente. Antes de seguir con este video tenemos que agradecer a nuestro patrocinador Letyshops. Que hace que estos videos sean posibles. Te invito a que te quedes a ver el anuncio. Porque si compras de hecho justamente en Aliexpress. Esta extensión te puede servir muchísimo. Para mí la Navidad es de los mejores momentos del año. Y no solamente porque te puedes comprar ese capricho que siempre has tenido ganas. O porque estés recibiendo regalitos de alguien más. Sino porque también es tiempo de estar en familia. Comer sin culpa ajena. Pero hablando de regalos es algo muy importante. Si eres una persona que constantemente está comprando en Amazon esta Navidad y Año Nuevo. Letyshops te respalda. Vas a poder aprovechar descuentos increíbles con el servicio de cashback que están promocionando. En cualquier compra. Algún videojuego. Alguna figura de acción. Ropa. Ropa interior. Lo que sea. Para ahorrar en Letyshops asegúrate de entrar a los enlaces que están en la descripción. Y asegúrate de activar ese cashback que usualmente dan 5%. Pero en estas fechas van a estar dando hasta el 25%. O sea, hace un ahorro 5 veces más grande de lo habitual. Es importante que entiendas que el servicio de cashback tiende a tardar un poco. No es tan rápido. Dado que este es dinero real que se puede estar transfiriendo en tu cuenta bancaria. Asegúrate de instalar la extensión. Fíjala en tu ordenador. Y por acá de hecho puedes ver un poquito de todas las tiendas que tienen cashback aquí en México. La de Amazon ya tiene el 20% activado. Ahorra y activa la extensión de Letyshops ya. Ahora, arrancamos con el diseño del equipo. Creo que definitivamente es un equipo muy elegante. Me da conflicto porque es elegante definitivamente el equipo. Te está asimilando estas texturas de aluminio en la parte trasera. O este acabado de madera que a final de cuentas todo es plástico. Sin mencionar también el acabado estilo de piel que también tenemos en la parte trasera del equipo. No es piel, obviamente. Y aquí la cosa es, si quieres un equipo a prueba de golpes, a prueba de caídas. A mí me da conflicto eso. ¿Por qué le están añadiendo textura? ¿Le están añadiendo un cuerpo que no definitivamente no va a resistir lo suficiente a una bajaz o a una caída? ¿Por qué digo? Definitivamente esto al no ser piel es un... No sé si esto es a lo mejor cuero sintético. Hace que sea mucho más resistente. Pero yo creo que las personas que buscan este tipo de equipos están buscando algo más que nada directamente de plástico en la parte trasera. Que sea capaz de poder aguantar caídas y que sea capaz de limpiar fácilmente. Este mismo diseño no se ensucia fácilmente. Pero estoy seguro que se puede dañar más fácil que el otro cuerpo. Que el cuerpo del equipo. Entonces creo que está bien la propuesta. Le da definitivamente al usuario la posibilidad de tener algo más elegante. Y hay gente que diga, ¿sabes qué? Solamente quiero algo resistente. No estoy necesariamente con substancias o estoy realizando constantemente trabajo que requiera un producto que tenga que estarlo cuidando todo el tiempo. Adelante. Pero yo sé que hay personas que están trabajando constantemente en construcción, por ejemplo. Y que la parte trasera se puede estar dañando fácilmente. Entonces se ve muy bonito, pero me causa conflicto la combinación de diseño que estuvieron manejando por acá. El equipo como tal no es tan pes... De hecho yo pensé que iba a ser más pesado. Está rondando los 380 gramos de peso. Se puede manipular muy fácilmente con una sola mano. Está ligeramente pesado. Considerablemente más pesado de lo que estamos acostumbrados a ver definitivamente. Tenemos cuatro botones. El botón de desbloqueo dactilar que funciona muy bien en todo momento donde funcionó. Botones de volumen en la parte derecha junto con el desbloqueo dactilar. Al igual que un botón pero completamente personalizable que te estaré mostrando más adelante. El acabado que tenemos por los lados pues es, como te mencioné, acabado de madera. Pero es completamente plástico. Y sí estuvo aguantando buenos golpes. Ahora, cuando vamos a la parte frontal donde tenemos estos altavoces que la calidad... La marca dice que es High Res Audio. Yo no sé de dónde sacaron esa información. Porque solamente se escucha fuerte y la calidad de audio está súper súper básica. Pero está fuerte que es lo que importa. Y me gustó mucho el posicionamiento. ¿Por qué? Equipos que son pesados como estos que a veces te canses de cargarlo con uno a la mano y utilizas dos. Llegas a tapar la bocina que está usualmente en la parte trasera. En este caso, no la tenemos por abajo en el puerto de carga. La tenemos enfrente. Entonces, muy bien ahí. Muy bien, de verdad. Creo que es algo que más marcas tienen que estar haciendo con estos modelos de equipos a prueba de todo. La pantalla del equipo está bien al igual que la tasa de refresco. Tenemos un panel IPS de 6.58 pulgadas con hasta 120 Hz. El sistema nos da la opción de poder escoger ya sea 60 Hz si queremos ahorrar más batería. Que bueno, con 10.000 miliamperios vas a tener batería de sobra. Pero si llegas a querer ahorrar batería, bajas esos 120 a 60 o los puedes dejar en automático. O incluso si quieres a lo mejor ni 60 ni 120 lo puedes poner en 90 Hz. Entonces, bien pensado. Bien pensado. Definitivamente este tipo de selecciones son gracias al procesador MediaTek que tenemos por acá. Entonces, qué gusto, qué gusto que estén ya utilizando chipsets más nuevos. Ahora, este equipo no te voy a estar platicando del apartado de gaming. Porque yo sé que no es un equipo que las personas necesariamente buscan para juego. Pero con este procesador y esta tasa de refresco junto con la batería y el altavoz frontal. No es una mala opción también tenerlo para jugar de vez en cuando. Juegos como Cod Mobile, Free Fire o PUBG no vas a tener problemas. Algo más pesado, Jenshin Impact o Apex. Definitivamente si vas a tener que pensarlo dos veces por ahí. El equipo en todo momento, fuera de que se me estuvo reiniciando, se comportó bastante fluido. Una muy buena multitarea, buenas transiciones. Tuve este problema a veces con un pequeño desfase de audio. A veces de vez en cuando sucedía esto. Pero de ahí en fuera nunca sentí que el equipo fuera lento. Estos equipos usualmente se caracterizaban por ser equipos lentos. Al momento de estar escribiendo rápidamente porque estabas cargando con un ladrillo. En este momento el equipo es muy fluido. Lo pude estar utilizando sin problema alguno. Entonces, bien por ahí. Al momento de estar utilizando todas las funciones que nos da el equipo. Estar jugando con la cámara. El equipo nunca se trabó. La fotografía también. Ahorita vamos a hablar de eso. Y también me gustaría platicarte un poquito de la capa de personalización. Creo que aquí hicieron un buen cambio. Se siente fresco. Estos equipos luego tienen la costumbre de ser aburridos. De ser planos. En este caso ya le estuvieron agregando un pequeño de personalización. Mira, te presento un poquito el panel de notificación. Aquí lo vamos a poder estar personalizando. De igual forma por acá podemos estar viendo las notificaciones. Así es como se está viendo. Ahora, hablemos un poquito del launcher. Launcher que ya conocemos por parte de Duji. Nada de otro mundo. Vamos a irnos aquí a los ajustes. Así es como se están viendo los ajustes. Aquí tenemos el manejo de la eSIM. Notificaciones. Todo lo vamos a poder estar controlando por acá. Display. Yo aquí tengo el modo oscuro como puedes ver. Ahora también aquí la tasa de refresco lo tengo en 120 Hz. Hay que aprovechar lo que tenemos. Batería. Te digo que no podemos estar viendo muy bien el uso de la batería. Estoy utilizando una aplicación de terceros. Lo cual no me gusta mucho. Me gusta mucho más utilizar siempre del mismo sistema. Accesibilidad. Desbloqueo actilar. Al igual que muy importante. Tenemos esta opción de Dura Speed. ¿Qué pasa? Que hay veces que en algún momento usted puede estar bloqueando alguna aplicación que esté corriendo en el segundo plano. Aunque le estés especificando que no se bloquee. Entonces Dura Speed no me encanta mucho. La expansión de memoria por acá. Podemos si queremos expandir la memoria. Adelante. Tenemos que reiniciar el equipo. Ahorita no vamos a hacer eso. Al igual que el Side Key Function. Muy simple de utilizar. Tenemos este botón extra. Que en este tipo de teléfonos es muy buena idea tener un botón extra para poder tener accesos directos. Yo personalmente en el One Click no tengo nada. Porque a veces que yo me confundo con el desbloqueo actilar. Aunque todos los botones tengan una textura diferente. Se me va el pedo. Se me va el pedo y a veces lo presiono. Entonces si lo presionamos una vez no pasa nada. Si lo presionamos dos veces. Se activa el Flash. Y si lo dejamos presionado por mucho tiempo. O sea nos va a la cámara directamente. ¿Ok? No tenemos una aplicación de galería como tal. Utilizamos la aplicación de Google Fotos. Tenemos un par de herramientas. Toolback, Note, Modo Juego. Sim Toolkit, Radio. El modo Easy Launcher. O el modo de niños. Que es prácticamente para poder estar teniendo una interfaz muchísimo más limpia. Literalmente lo básico. Este es el tipo de launcher que tú le das a tu abuelita o a tu tía. Para que no se equivoque ni se le vaya el pedo por nada del mundo. Incluso hasta podríamos bloquearlo. Nos vamos a salir. Al igual que también tenemos la aplicación de calculadora, reloj. Y el Child Mode que también es para poder estar protegiendo la información que tú le quieres estar dando. No, más bien limitar el uso que le puedes estar dando a tu hijo a este teléfono. Te muestro un poquito de la interfaz de la cámara. Por ejemplo aquí podemos estar tomando fotografía en gran angular o el aumento de por uno. Video, Night Vision. Que el Night Vision acá me gustó. Creo que todavía tenemos que trabajar un poquito para poder estar fotografiando imágenes. Analizando más detalle de cerca. Pero en general hace un buen trabajo el Night Vision. Los 108 megapíxeles. El modo belleza. Al igual que la opción pro, panorámica, GIF, QR, bokeh, mono. El HDR lo podemos activar o tener desactivado. No tenemos un HDR automático. Al igual que tenemos Smart Photo. Que es así como una especie de inteligencia artificial. Que no tiene tanto efecto en cuanto al resultado final. Pero pues ahí también está. No aguantó el Dugy V30. Primer equipo que tengo este problema. Obviamente cuando tengo equipos así a prueba de todos. Los tengo que estar azotando. ¿Sí? Constantemente para ver qué pasa. El día de ayer estuve realizando una prueba un poco extrema. Que no estuve grabando. Y fue un poco extrema por el simple hecho que. No fue tanto una prueba. Sino que fue un accidente de verdad. Y ahí es en donde está el pedo. ¿No? Porque hay veces que uno está haciendo pruebas con equipos resistentes. Y otras veces son accidentes. Que pueden pasar con equipos resistentes. O equipos que no son resistentes. No aguantó y se chingó la cámara. Te explico. Perdón. Te enseño. Perdón, Héctor. Sé que el te explico es tuyo. Voy a ir un poquito por acá. A la sombra. Para que puedas ver. Ustedes ahí pueden ver que se ve borrosa la imagen. ¿No? Completamente borrosa. Si me voy al gran angular. La imagen se arregla. Porque la cámara de gran angular. Porque la cámara de gran angular. Si funciona bien. Sin problema alguno. Si funciona bien la cámara de gran angular. Ahí tengo una foto. Pero cuando pasamos a la fotografía principal. Ahí te va la foto. No funciona. ¿Qué está pasando? Que no está enfocando bien. Porque si yo me acerco. Sin problema me lo enfoca. Pero si me alejo. Se desenfoca por completo. Aquí está el problema. Se dañó. El enfoque. De la cámara. El Night Vision también. Todavía funciona. Entonces como no está funcionando. De manera correcta. Se me hace justo saltarnos. El apartado de fotografía. En este teléfono. En este review. Entonces. Si estuve haciendo una prueba. Un poco excesiva. Te enseño los daños. Por acá puedes ver los golpes. Incluso este golpe. No me pareció muy. Muy realista. Porque hasta se está levantando. El mismo plástico. Se está levantando. Y aquí en el módulo de cámaras. Es donde tuvimos el problema. Entonces pues el apartado. De resistencia. Pues no. No sé. No sé qué decirte. En mi opinión. Pues no pasa. Es decir. Si tuve un accidente. Y el equipo. Pues sí. Efectivamente. Lo aventé. Y se arrastró por completo. Así. Pero que no funcione la cámara. Pues se me hace. Algo tonto. Además. Incluso está. Nos dimos cuenta. Que se desprendió. Parte del plástico. Por acá. Oigan. Se cancela. Acabo de azotar el teléfono. Y la cámara funciona otra vez. No sé qué decir al respecto. Funciona otra vez. Y voy a dejar todo esto. Porque precisamente. Este es un tipo de cosas. Que tienen que aparecer en el video. Para que. Ustedes. Puedan ver. Los problemas. Que. Que. Que uno presente. Ahorita la cámara funciona. Entonces. Sabes que se cancela. Si vamos a tener fotografías. Ya está enfocando bien la cámara. Y como puedes ver. De entrada. Te pido una disculpa. No quiero que pienses. Que estoy. Inventando. Ni mucho menos. Pero así como. Dejó de funcionar. Lo grabé. Ahorita volvió a funcionar. Lo vuelvo a grabar. Y voy a dejar todo esto. Como evidencia. Para que. Pues todo esto se quede. ¿No? Porque es muy importante. Que se muestre todo esto. Entonces. De plano. Te pido una super disculpa. Porque es la primera vez. Que me pasa algo así. Pero yo creo que ahora si. Seguimos con el video. Y si vamos a mostrar fotografía. Porque ya funciona la cámara. Otra vez. Perdonen de verdad. Ya. La cámara ya está enfocando. Foto por acá. Sebas por favor. Agrega la foto. Gran angular. Por favor. Sebas pon la foto. No sé que decirte. Vamos a dejar esto. Todo el video. Antes de hablar de la cámara. Me gustaría platicarte. El apartado de resistencia. Acabas de ver. Que tuve problemas. En cuanto. Ahora si que. Que el equipo funcionaba bien. Después dejó de funcionar bien. Obviamente. Cuando yo te estoy platicando. Todo esto de la fotografía. Fue mucho antes. De haber tenido estos problemas. Entonces. Quiero que te des muy en cuenta eso. Ahorita te estoy mostrando. Las imágenes. Que estuve capturando de día. Que son fotos. Que te quiero compartir. Muchas veces. Las fotos que estoy tomando. No son fotos que muestro. En el review final. Porque. Aparecen otras personas. Muchas veces. Que estoy probando la cámara. La estoy probando. Pero no necesariamente. Para mostrarte los resultados. En el video. Por eso. Cuando yo quiero mostrarte resultados. Vengo aquí a los parques. Algo bonito. Algo lindo. Todo lo que te dije antes. Allí en el estudio. Donde salgo ya sentado. Con el micrófono. Lo que estás viendo ahorita. Fue mucho antes. De haber tenido todos estos problemas. De material de construcción. Y el problema de la cámara. Ok. Te comparto los resultados. De las fotos que estuve tomando ahorita. Después de tener estos problemas. Pero ten en cuenta. Que el material de construcción. A mí de plano. No me pareció. Antes de pasar a la fotografía. Te muestro un poquito. De cómo quedó el equipo dañado. Definitivamente. Estas pruebas en el concreto. Fueron pruebas muy duras. Para el teléfono. Son resultados. Que no había visto anteriormente. En otros equipos. Creo que aquí no fue necesariamente. Un material muy premium. Para la resistencia del equipo. Pero por el precio. Yo supongo que está entendible. Cuando hablamos de la cámara. En general. El equipo tiene un buen desempeño. La cámara trasera principal. No me sorprendió tanto. Como la cámara de visión nocturna. O la cámara frontal. Que considero bastante buena. Dada la situación. La cámara en todo momento. Se comportó fluida. Poder estar cambiando. Entre los diferentes modos. Que el equipo te permite. Los estuve realizando. Sin problema alguno. La cámara de 20 megapíxeles. Es una Sony Night Vision. Y lente principal. De 108 megapíxeles. Es un lente Samsung. Junto a una cámara. De 16 megapíxeles. De gran angular. Y macro. El gran angular y macro. No hicieron un buen trabajo. La verdad. Algo completamente entendible. Por este tipo de rango de equipo. A final de cuentas. Es un gama media. Es un gama media. Y no podemos esperar. Una fotografía así fantástica. Tenemos un detalle. Aceptable. Tenemos una buena reproducción. De color. Un poco desnutrida. Un poco pálida. Pero tenemos ahora sí. Que colores muy naturales. Un manejo de contraste. Y saturación. Bastante bajo. Para poder estar teniendo. A lo mejor. Unas fotografías un poco planas. Con un rango dinámico. Un poco pobre. Pero. Ey. Recordemos. Estamos hablando de. De cinco mil pesos. Un equipo. En general. La fotografía. La considero. Aceptable por el precio. Algunos puntos negativos. Como te mencioné. Tuve este reinicio. Que de la nada pasaba. Sin problema. Eso yo creo que se puede estar solucionando. Y yo creo que tiene que ver. Porque los problemas. Los tuve. Encontrando. Después de que me di cuenta. Que no estaba teniendo datos. Porque al principio. Estuve utilizando ese teléfono. Solamente con wifi. Después de lo cargar. Como equipo principal. Y al salir de la casa. Puta. Pues me di cuenta. Que no estaban entrando mensajes. No estaba entrando nada. Yo dije. Ah que raro. Nadie me ha escrito. Como en dos horas. Que bien. Hasta que me di cuenta. De que. No han. No se han entregado mis mensajes. Y ya. Le estoy picoteando. Le estoy moviendo. Y me di cuenta. Que pues el error. Era que estaba en network type. En 5G. La tuve que bajar a 4G. Lo que te mencioné. Al principio del video. Este tipo de equipos. Yo considero. Que deberían tener entrada jack. Aunque sea. Tapada. De igual manera. Como la parte. El puerto de carga. A mi. A mi me gustan. Que tengan. No todos traen. Yo completamente. Entiendo eso. Material de construcción. Junto. Al control de calidad. No me terminó de convencer. Te digo que este equipo. Llegó con dos pequeños daños. En la parte trasera. Y esos daños. Los puedes ver. Desde que hago el unboxing. Que también está. En mi. En mi. Toc toc. Desfase de audio. A veces con el video. Incluso a veces. En tiktok. Por ejemplo. Se bloqueaba el tiktok. Pero se seguía reproduciendo el audio. Entonces. Ahí hay pequeñas cosillas de optimización. Que se tienen que estar haciendo. En general. Creo que es un. Muy buen equipo. Excelente. El diseño. Definitivamente. Le va a traer a. Le va a llamar la atención. A muchas personas. Al igual que. Creo que tenemos un. Procesador bastante capaz. El Dimensity 900. Es una. Es una chulada. En cuanto a velocidad de carga. También recuerdo que tenemos. 66 watts. Que no estoy muy seguro. Cómo esté funcionando esto. También. Creo que también. Esto tiene que ver. Con los problemas del sistema. Que te digo. Cuando lo conecté. Me di cuenta que. Se estaba cargando. Pero no decía. La leyenda de. Super fast charging. Después apareció la leyenda. Después dejó de aparecer. Y después volvió a aparecer. Entonces. Yo no sé. Si es el sistema. Mismo sistema. Tratando de regular. La velocidad de carga. Para que el equipo. No se dañe. Si tuve esa carga rápida. Definitivamente. Oye. 10.500 miliamperios. Que se cargaron. En lo menos de una hora. Me parece genial. Por lo tanto. Si estás buscando un equipo. Que tenga una buena cámara nocturna. Tenga buenas especificaciones. Por el precio. Ahí me estuvo funcionando. Bastante bien. El problema de software. Algo que seguramente. Se puede estar arreglando. Fácilmente. Yo soy de las primeras personas. Que estoy probando este teléfono. Entonces. A lo mejor. Cuando tú compraste este teléfono. Te diste cuenta. Que tú no tuviste estos problemas. Yo de todas maneras. Tengo que hacer. Mi trabajo. Y tengo que decir. Los detalles que encontré. En cuanto al software. Esos reinicios. Se tienen que cuidar. Se tienen que arreglar. Pronto. Y sin nada más que decir. Espero que te haya gustado este video. De verdad. Me gustan mucho estos teléfonos. Y aquí vamos. Poco a poco. Mejorando para ustedes. Link de compra. Aquí abajito. En la inscripción. Duji. V30. Sí. Sí me gustó. Sí me gustó. Muy buen equipo. Muy buen equipo. Y no es tan pesado. No es tan pesado. A pesar de la batería que tiene por acá. Te veo en la siguiente. Que tengas un excelente día. Bye bye. No es tan pesado.